Mis amigas, mis amigos, a veces la inmensa pasión por sentir la adrenalina pone en riesgo la vida de las personas. Existen deportes tan extremos que no garantizan que quien los practica pueda salir con vida. Estas actividades tienen alto riesgo y peligrosidad, pues se llevan a cabo en condiciones de gran dificultad, aunque quienes las practican aseguran que viven experiencias incomparables. Acompáñanos a ver esta lista llena de adrenalina, velocidad, peligro y sensaciones al límite. Top 6 presenta Asombroso Deportes Extremos. 6. Descenso de ríos o rafting. Esta actividad deportiva consiste en recorrer aguas turbulentas, también conocidas como rápidos o ríos de aguas blancas, por la gran cantidad de espuma que generan. Esto se hace sobre una balsa, canoa o kayak que puede ser rígido o inflable. Se sigue la dirección de la corriente, con la presencia de olas y cascadas inesperadas. Pero esto no puede ser en cualquier río. Existe una clasificación que se basa en el grado de dificultad que tienen cada uno de ellos para hacer navegados, que van desde aguas totalmente navegables hasta una clase extremadamente difícil que se considera casi imposible de navegar. Existen técnicas especiales para la realización de este deporte. El equipo de seguridad comúnmente consiste en chaleco, casco, ropa y calzado adecuados. En casos necesarios, un traje de neopreno y como equipo adicional, cuerdas de rescate, bolsas secas, alimentos, bebidas, bomba de aire, botiquín, silbato, cuchillo para río, cinta extensible o cola de vaca y arnés. 5. Alpinismo. Esta disciplina consiste en ascender a las montañas más altas del mundo. Las estrategias empleadas dependen del tipo de montaña a la que se desee subir. Por ejemplo, pueden hacerlo por senderos rocosos extremadamente estrechos, escalar en hielo o nieve. Independientemente del tipo de recorrido que se realice, cada uno de estos implica mucho esfuerzo físico y mental. Llega a ser un deporte de supervivencia, ya que las causas más comunes de muerte son por derrapes, exceso de frío que origina neumonía, hipotermia, quemaduras de córneas o congelamiento, falta de oxígeno, alimento y bebidas. Por ejemplo, la estadística nos dice que de cada seis ascensos para intentar alcanzar la cumbre del monte Everest, una persona fallece. El equipo que se lleva varía mucho dependiendo del tipo de recorrido que se realice. Las características que deben presentar es que sean objetos útiles y portátiles que resistan un trato duro, pero del menor peso y volumen posible. 4. Street Lush Este tipo de deporte de alta velocidad consiste en descender pendientes asfaltadas en un trineo especial a solo 7 centímetros del piso, impulsado únicamente por la fuerza de la gravedad. Llega a alcanzar velocidades superiores a los 130 kilómetros por hora, mide alrededor de metro y medio de largo y se conduce acostado sobre él, inclinando el cuerpo hacia los lados para dirigirlo. La protección más adecuada y obligatoria en competiciones internacionales es la ropa de cuero de motociclismo, casco integral y guantes largos. Este deporte es sumamente riesgoso ya que una pequeña piedra o algún bache en el camino pueden ocasionar un accidente fatal. 3. Bungie Jumping También conocido como puenting o salto con elástico, en esta actividad extrema una persona salta desde una gran altura con uno de los puntos de la cuerda elástica atada a su cuerpo o tobillo. El sujeto asciende y desciende hasta que la energía inicial del salto desaparece. Este deporte surgió desde que Chris Baker se inspiró en el reportaje sobre jóvenes que saltaban desde altas plataformas con sogas ajustadas a sus tobillos como una prueba de valor. Entonces decidió utilizar cuerdas elásticas en un juego de entretenimiento. Uno de los primeros fallecimientos en este deporte se produjo porque la cuerda que utilizaron era más larga de lo debido. 2. Motocross estilo libre Es una rama del motociclismo que consiste en que los competidores en cierto tiempo deben realizar arriesgados saltos y acrobacias de todo tipo. Después de hacer todas las piruetas aéreas que les sean posibles, deben aterrizar. La principal competencia anual de motociclismo estilo libre son los X Games de verano e invierno. El énfasis de una buena motocicleta se reduce a su ligereza y el funcionamiento de la suspensión. Travis Pastrana es uno de los pilotos más conocidos por practicar este deporte. 1. Salto base Es una modalidad del paracaidismo que consiste en saltar desde una altura fija con un traje de hombre pájaro. Ya sea desde un gran edificio, puente, risco o acantilado, el nombre del traje utilizado se debe a que la intención de este deporte es caer con mayor agilidad, velocidad y destreza como es el vuelo de los pájaros. El equipo de seguridad consta únicamente de un paracaídas, por lo que es considerado por muchos como el más extremo entre los deportes extremos. ¿Te atreverías a practicar alguno de estos deportes extremos? Si lo llegas a intentar, debes tomar muchas precauciones antes de hacerlo, ya que no cualquier instructor está capacitado para entrenarte. La condición física y mental deben de ser adecuadas y en algunos casos se necesita de mucha práctica. ¿Tienes una historia romántica que contar? Visita nuestro canal hermano, se llama Poemaps, donde encontrarás historias de amor y desamor. Te recordamos buscarnos en Facebook en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps. Mil gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron los videos. Villanos del cine, los más malvados y Tesoros enterrados, los más grandes encontrados. Carlos René 31 y recuerda, yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.